Un trono se tarda como mínimo un mes y medio. Alexis Jiménez nos muestra cómo trabaja en el trono en miniatura de Nuestra Señora de la Piedad, hecho con una caja de frutas, cartones de huevos y tapas de insulina, entre otros elementos reciclados. Se quedan mirando y captan a ver si pueden ver algo que sea de material reciclado, pero como está tan conmuflado, me suelen preguntar. Este miniaturista ya lleva 10 años exponiendo sus pasos a pequeña escala cada Semana Santa en la Iglesia de San Francisco de Borja. Es tanta la aceptación que tiene que cada Jueves Santo se convierte en la Iglesia más concurrida en la tradicional jornada de visita a los monumentos. Que la gente ha aceptado esta exposición, han pasado mucha gente y casi toda la Semana Santa durante estos dos años se han pasado por aquí casi las 3.000 personas. Alexis ha confeccionado ya 21 tronos, tres de ellos en los últimos 12 meses. Sus exposiciones tienen un fin social, pero él tiene un deseo a largo plazo. A mí me gustaría que esta exposición no estuviera solamente puesta en Semana Santa, que estuviese puesta todo el año. Un deseo que le permitiría convertir su exposición en una muestra permanente.